Mami Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero, que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar, damas de arbolito Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer A ti yo te llevaré a un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia y mora tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre, ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté soplando, no oye de vida al corazón Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer Mami, aquí está el gallina otra vez Mami, aquí está el gallina otra vez Sabes que yo, digo yo A ti yo te entrego todo, todo lo que guardo aquí en mi ser Es que yo te quiero tanto, que sin ti no sé qué voy a hacer